Hola, en esta píldora de conocimiento vamos a analizar el funcionamiento del mercado de trabajo no competitivo o negociado. En el que hemos visto anteriormente la última píldora, la de mercado trabajo negociado, vimos que el mercado trabajo responde a un comportamiento competitivo en el que hay una oferta y una demanda de trabajo que te da un punto de equilibrio y te explica una situación de desempleo, esto es el salario real y eso es el empleo, una situación de desempleo voluntario. ¿Cuál es el problema? El problema es que sobre todo en Europa, más que en Estados Unidos, en Europa el desempleo es muy superior al desempleo voluntario, sobre todo en los tiempos que hemos vivido. Entonces, el mercado de trabajo no competitivo explica mejor esas situaciones en las que hay desempleo voluntario e involuntario y esa es la razón de ser de que este modelo también tenga una especial importancia. ¿Por qué se llama mercado de trabajo no competitivo negociado? Porque no es el resultado de la interacción en el mercado de la oferta y la demanda de trabajo la que determina el empleo y el salario, sino que todo depende de una serie de condiciones de negociación, de imponer. De tal suerte que los trabajadores van a tener capacidad de determinar el salario y los empresarios van a tener la capacidad de determinar los precios. A partir de ahí encontraremos una ecuación de salarios y una ecuación de precios cuya interacción me dará el salario y la tasa de paro de la economía y a partir de ahí podremos obtener la oferta agregada de este contexto. ¿Vale? Por tanto, voy a empezar analizando de qué depende la ecuación de salarios, luego veremos de qué depende la ecuación de precios, luego veré el mercado y luego obtendré la función de oferta en este contexto no competitivo o negociado. Comienzo con la ecuación de salarios. La ecuación de salarios lo que viene a reconocer es que los trabajadores tienen la capacidad de influir en el salario que se les paga. Ese salario va a venir en función del nivel de precios que se esperan tener. Ya sabemos que a la hora de negociar, el principal objetivo es que el salario vaya en función de la inflación esperada, eso en la vida real. En un contexto estático lo que podemos decir es que el salario va a venir determinado por el nivel de precios que esperan que hayan los trabajadores. Y este nivel de precios que esperan que haya lo van a poder determinar en función de un determinado poder de negociación. Ese poder de negociación va a depender de una serie de factores. Por ejemplo, imaginemos que yo soy un trabajador que quiero tener un salario mil. Quiero tener un salario de mil euros. De dos mil. Quiero tener un salario de dos mil euros al mes. ¿Eso de qué va a depender? Va a depender fundamentalmente de la tasa de paro que hay en la economía. De la tasa de paro. ¿Por qué? Porque si la tasa de paro es muy baja, eso quiere decir que no hay sustitutivos, no hay mucha gente que esté dispuesta a trabajar en mi lugar. Cuanto más específico sea mi puesto de trabajo, pues más dificultad de sustitución. De tal forma que cuanto menor sea la tasa de paro, mayor poder de negociación tengo para conseguir este objetivo salarial. Lo contrario, cuanto más tasa de paro haya, es más fácil que pueda haber personas que me puedan sustituir para hacer mi trabajo y por tanto el empresario no estaré dispuesto a concederme este salario. Y después, depende, voy a utilizar un término muy americano, mi poder de negociación como trabajador va a depender de las rigideces del mercado de trabajo. Las rigideces del mercado de trabajo, en términos, insisto, economicistas y desde un punto de vista muy americano, porque es lo que utilizan para caracterizar el mercado de trabajo europeo, son aquellos factores que hacen que los trabajadores puedan conseguir mayores salarios para cualquier tasa de paro. Por ejemplo, cuanto mayor es el coste de despido, más fácil es que un trabajador pueda conseguir un mayor salario. Cuanto mayores son las prestaciones por desempleo, más fácil es que un trabajador pueda tener más salario. La idea es muy sencilla, si una persona tiene una prestación por desempleo de 1.000 euros, no va a trabajar por 1.100. Sin embargo, si tienen prestaciones de desempleo de 400, pues a lo mejor sí. Por tanto, cuanto mayores prestaciones por desempleo, mayor poder de negociación para conseguir mayores salarios. O, por ejemplo, también cuanto mayor sea el salario mínimo de la economía. Insisto, más allá de cuestiones sociales, que todos estaremos de acuerdo en que es necesario todo este tipo de protecciones al trabajador, desde un punto de vista estrictamente económico para explicar el poder de negociación, cuanto mayores sean estas rigideces, más poder de negociación, más fácil es conseguir subidas salariales. Todas estas rigideces las vamos a representar con la letra Z, de tal forma que estos aumentos se reflejarían en un aumento de la variable institucional Z. Es una variable que representa la rigidez del mercado de trabajo. De tal forma que, si intento representar este poder de negociación, yo podría poner una función, por ejemplo, como esta, donde se ve que cuanto mayor es Z, por cualquiera de estas causas, mayores van a ser los salarios que van a conseguir los trabajadores porque mayor es su poder de negociación, donde se ve donde menor es U, la tasa de paro, cuanto menor tasa de paro, mayor posibilidad tenemos de tener mayores salarios. Alfa es un parámetro que representa la sensibilidad de la tasa de paro, pero la sensibilidad de los salarios respecto de la tasa de paro. Si esta expresión la convierto en términos reales, ya divido por el nivel de precios, aquí tendré el salario real de la economía que viene determinado por esta expresión. Eso es la ecuación de salarios. La ecuación de salarios que voy a representar de esta forma, salario, empleo, las relaciones negativas. Esta ecuación de salarios muestra la relación negativa entre el salario real y la tasa de paro, que podría, se demostraría que esto se puede convertir sin problemas en una relación positiva entre el salario real y el nivel de empleo de la economía. Si os fijáis esto sería algo parecido a la oferta de trabajo, algo similar. Bien, ni que decir tiene que esta ecuación de salarios se va a desplazar hacia arriba, se aumenta Z y se aumentan la relación entre los precios esperados y el nivel de precios de la economía. Todo eso es lo que hace que los trabajadores puedan conseguir para cualquier tasa de paro mayores salarios. Y después la propia función de ecuación de salarios demuestra que cuanto mayor es la tasa de paro, menores salarios. Vale, esto con respecto a la ecuación de salarios. Ahora vamos a analizar la ecuación de precios. La ecuación de precios lo que me representa es que los empresarios puedan determinar el precio. ¿En función de qué lo van a determinar? Pues en función del establecimiento de un margen bruto de beneficios. Esto es un markup, es un parámetro que muestra el margen bruto de beneficios. Por ejemplo, si los empresarios quieren tener un beneficio del 25%, esto será 0,25, un margen bruto de beneficios sobre sus costes marginales. Por tanto, la clave está en determinar cuáles son los costes marginales. Para determinar los costes marginales, tengo que partir de los costes totales. Los costes totales serán, en un contexto en el que voy a olvidarme, voy a suponer que la función de producción tiene esta forma, los costes serán el salario por el empleo más lo que pague por el capital R, que es constante. Si supongo que a medio plazo el capital es constante, no se puede variar. Si yo quiero calcular el coste marginal, es decir, cuánto aumentan sus costes ante un aumento de la producción, como a medio plazo no existe, el único factor variable es el trabajo, esto será esta expresión. O lo que es lo mismo, será esto. ¿Y esto qué es? Esto no es otra cosa que la productividad marginal del trabajo. Por tanto, si yo sustituyo el coste marginal por esta expresión, tendré que la función que me permite fijar los precios como empresario es este de aquí, el margen bruto de beneficios que se aplica al coste marginal que tiene esta especificación. Si yo despejo de aquí, paso aquí los precios dividiendo y todo lo demás al otro lado dividiendo para tener el salario real, esto será la ecuación de precios de la economía, con lo que va a depender todo de cómo sea la función de producción. Si por simplificar considero que la función de producción es lineal, me olvido del capital porque es una constante, le puedo dar un valor cero a medio plazo, puedo considerar que la función de producción es lineal puede tener una forma como esta, por ejemplo. En este caso la productividad marginal del trabajo es la constante A. Incluso hay muchos textos como Blanchard, un libro que refleja bastante bien este modelo, que considera que la función de producción es así de sencilla y la productividad marginal sería una. Yo voy a suponer esta especificación, esta linealidad, que hace que la función de producción sea lineal con respecto del trabajo y que la productividad marginal sea una constante. Eso implica que la ecuación de precios es esta expresión, con lo que si la represento gráficamente, esta será la ecuación de precios, esto será el salario, esta es la tasa de paro, esta ecuación de precios se desplazará hacia arriba, si aumenta A, que es la productividad marginal del trabajo y si se reduce el margen bruto de beneficios. Y también se podría ver claramente que esta ecuación de precios que relaciona salario y empleo tiene una expresión análoga relacionando el salario y la oferta de trabajo y esto podría ser un poco una especie de demanda de trabajo, más o menos, para una función de producción lineal como esta. Por tanto, ecuación de precios. ¿Qué vamos a construir ahora? Vamos a construir el equilibrio. El equilibrio va a venir dado por la igualdad de la ecuación de salarios y la ecuación de precios. La ecuación de salarios ya hemos dicho que es esta expresión. La ecuación de precios ya hemos dicho que es esta otra. Si represento gráficamente ambas funciones, tendré, esa es la ecuación de precios, esta es la ecuación de salarios, el equilibrio viene dado por este punto. Viéndose con claridad que el salario real viene determinado por la ecuación de precios y que la tasa de paro va a venir determinada fundamentalmente por la ecuación de salarios, sabiendo que esta tasa de paro será de equilibrio a corto plazo, en el sentido de que sea cualquier corte entre la ecuación de salarios y la ecuación de precios y que será una situación de equilibrio de medio plazo cuando los precios esperados coincidan con los precios. Esta situación en la que los precios esperados coincidan con los precios va a hacer que la tasa de paro de la economía sea la tasa de paro natural, que insisto es la que es compatible con el modelo en la situación de medio plazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!